que onda culosetas aqui les traigo un video de los que me acabo de encontrar en PC y aqui esta arriba vean la rayita aqui arriba Black Ops 1 Black Ops 2, Black Ops 3 y todo esto esta Battlefield, Password Fired y muchos juegos aqui que tengo aqui alrededor bueno a ustedes les quiero mostrar que que aqui me encontre Black Ops 1 casi regalado en internet vamos a jugarlo para que ven como es es un poco diferente comparado a la version de PS3 claro es mucho mejor mas rapido y no se juega con, bueno lo puedes jugar con el mando o con el control del Xbox o del PS3 que el PS4 pero en realidad es mejor jugarlo con el mando porque es mas facil de dominarlo aqui vamos a ir aqui, aqui pueden ver en esta seccion de aqui pueden ver los mapas como quien esta jugando Fired Range, Kalun, Array, Nuke Town bueno Kalun si tienes el mapa lo puedes jugar, yo no se si lo tenga yo creo que no lo tengo nootown aqui hay 18 gente esta lleno, Kalun, Fired Range Grid Range nootown aqui esta todo nootown entonces seleccionan este nomas le dan entrar ok, ya nomas esperamos a que se conecte ahi vamos ya asi de rapido se juega nada que hay que esperar como en el PS3 o en el PS4 aqui es pum, seleccionas el servidor y vamonos para dentro y como pueden ver aqui yo es muy diferente el juego pueden ver la textura los colores todos mas real y ya me van a quemar estos wey nada todo es muy diferente aqui en comparacion de PS3 todo es mas mucho mejor de hecho las graficas son muy 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 lejos de lo que te puede ofrecer el PS3 entonces estamos recuerden que estan jugando con el mouse y el teclado eh que el mando es mas rapido la respuesta de ay esto va a ir como chingo jajaja ok ay hijos de chingada aqui hay un campero arriba nootown entonces ahhh puro asistencia se me toca una escopeta bueno que vamos que vamos que vamos que vamos uy cargato 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 ahhh justo falta este wey campero cabron ahhh 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 no lo mismo recuerden que no lo mismo no lo mismo ah que de fin campero cabron jajaja hasta empece el campero que hacemos niñones ratas cabrones Ah, el que debe de dos. ¿Van a matar? ¡Rápido! ¡Ven a parar! ¡Van a caer! ¡Van a caer! ¡Ah, pinche carrito! ¡Pum! ¿Cuando van a ver eso en el pinche, en el Playstation 3, güeyes? ¿Cuando? ¿Cuando? ¿El pasto ha crecido? ¿Las armas? ¡Mira nomas el arma! ¡Ay! Bueno, deja que vuelva a salir. ¡Mira nomas el arma que tengo, güey! ¿Cuando sabes si en el Playstation 3, güeyes? ¡Ay, pero bueno! ¿Qué? ¿Que es más barato? Sí, más barato, es lógico. Parece como dice, you get what you pay. Te llevas lo que compras, ¿no? ¿Comprar barato? Pues... ¿Los altaratos, güey? Recuerden, de nuevo les digo, estoy jugando con el mouse. Y el keyboard. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Vamos, 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 vamos. Lo malo, la pistola que tengo ahorita, pues vean, apenas soy nivel 10, creo o menos. No tengo pistola ahorita, güey. Al rato. Creo que me mataron más de los que maté yo. Vamos a ver. La diferencia también aquí, que no tienes que esperar en el lobby como nos mandan a todos después de que sacara el juego. Este arranca de volada, guacha. Apenas un nivel 8. Si pueden ver aquí. Tower Gaming, nivel 8. Cerrar. Hay, güey. Me mataron más de los que yo maté, el doble. En fin. Ya ven, tiene que empezar otro. Vámonos, no sé nada de que vas a esperar el lobby, que... Que ir encontrando gente. Nada, nada. Vámonos. Y aquí el internet es fluido. Entonces. Aquí vamos a ver. Si le doy la letra T. Empezamos a teclar. Si ven al lado derecho. Al lado derecho, abajo del mapa. Esta es donde puede ser que les voy a decir. Que onda putos. Vamos a poner puro Z. Cuando le pongan la letra T. Puro Z. Jajaja. Ahí ven si pueden ver al lado derecho. Ahí estamos. Vámonos. Puro Z. Vámonos. Jajajaja. Cerraron el servidor. Ok pues. Pues esto es lo que quería mostrarles. Nos vemos en la próxima. Y aquí estamos con el Tower Gamer. Vengan a mi canal. Los que quieran ver. Los del Clan Z. Los que quieran ver. Los invitan amigos. Los que quieran. Vengan a mi canal. Voy a subir más videos. Hasta la próxima. Se despide el Tower. Voy. Los que quieran ver.